Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Del Señor, en la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él afondó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Portones, alzaldos dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Portones, alzaldos dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado.